Robinson Antonio Ávila Cardona, de 34 años, falleció tras sufrir un accidente de tránsito a pocos metros del puente que conecta con Yondó. Ávila, quien se desplazaba en una motocicleta con matrícula BQR56C, se encontró con un obstáculo inesperado en la vía que conduce de Barranca Bermeja a Yondó, un objeto de concreto que minutos antes había sido desplazado por un camión en movimiento. El siniestro ocurrió, según testigos, a unos 200 metros antes de la estructura del puente, en una zona que carecía de señalización que advirtiera sobre el peligro en la vía. Esta falta de aviso impidió que la víctima habitante del municipio de Yondó, quien trabajaba en un taller de motos, lograra maniobrar a tiempo, lo que resultó en un choque fatal, lo que le produjo la muerte instantánea. Las autoridades locales ya han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el accidente y determinar posibles responsables. Gracias. 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 Gracias.